Amigos de Indirecto, ¿cómo les va? Qué gusto saludarles. Seguimos conociendo la ciudad ahora a un costado de Plaza Liberación en este templo Santa María de Gracia. Este templo que fue uno de los primeros construidos en la ciudad y está catalogado como la primera catedral de la ciudad. Este templo como características principales es, como lo puede notar con las imágenes de nuestro compañero Gilberto Castro, es que no posee ninguna pirámide punta, torre quiero decir, ninguna torre a diferencia de otro tipo de templos. Sí posee una cúpula en lo más alto de su estructura y que es un templo realmente con mucha actividad. Este templo que fue construido en el siglo XVII con un estilo renacentista en su fachada, está catalogado como un monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. La iglesia pertenece actualmente a la Parroca del Sagrario del Arquidiócesis de Guadalajara. Hay que decir también que este espacio que ocupa el Templo de Santa María de Gracia fue donde se edificó la iglesia de San Miguel, como decíamos, la primera catedral de Guadalajara bajo la vocación de San Miguel Arcángel. Cabe mencionar que esta iglesia estaba al lado de la Plaza Mayor Original de la ciudad, que posteriormente se nombró como Plaza de San Agustín, por el convento homónimo y ahora se conoce como la Plaza Fundadores. La antigua catedral fue un templo bastante sencillo, fue construido de adobe, que bueno, finalmente no pudo resistir a un incendio el 30 de mayo de 1574, que dañó severamente la iglesia tiempo después. El centro de Guadalajara se cambió hacia la Plaza de Armas, donde se edificó lo que conocemos como la nueva catedral. La orden de los predicadores se había trasladado al sitio de la antigua catedral en el año de 1590, antes de establecerse el primer convento de monjas en Guadalajara. Las hijas de la élite que querían ser monjas tenían que mudarse anteriormente a la Ciudad de México o a Puebla, solo había monasterios en Guadalajara hasta ese momento. El 7 de abril de 1661 se puso la primera piedra del nuevo convento y que eran más privilegiadas que las del convento de Jesús María. Así, las cosas de este bello recinto, muy sencillo en su fachada, el templo de Santa María de Gracia, que por dentro, bueno, pues tiene retazos realmente muy bonitos. El piso es de madera y se utiliza principalmente para eventos religiosos como algunas bodas. Entonces, esta, esta estructura, este templo, sí señor, fue la primera catedral de Guadalajara. Con esto regreso con ustedes al estudio. Saludos. Excelente tarde. Te invitamos a que te suscribas al canal. Hagamos comunidad. Dale click en la campanita y no te pierdas ninguna de estas historias.